Hola chicos, hoy voy a reaccionar a una canción que de hecho salió la semana pasada ¿Por qué no reacciono por tanto tiempo? Bueno, el nombre de la canción, 2 con 50 Creo que es como se dice a ustedes 2 con 50, pero remix Aquí hay 3 artistas que participan en este proyecto Primero, Maya, Mia, MIA, no sé Oh, es 2 personas, así que Maxi y Agustin Por eso MIA, yo creo Y nuestra princesa Argentina, Tini 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 Soy fan de Tini como ustedes saben, así que estoy muy emocionada Y Duki, yo sé que eres de Argentina Yo he reaccionado a una canción que se llama Loca Quea, Duki Kazoo, yo creo Pero aparte de eso, no he escuchado ninguna canción de Duki Así que es como primera vez Y también les quiero decirles que no he escuchado la versión original de 2 con 50 Así que esto también es de primera vez para mí Bueno, vamos a escuchar Let's go 2 con 50 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eres... no sé? ¿Qué es eso? ¿Es un Hermano? ¿Tuki? ¿Es un Hermano? ¿Es un Hermano? ¿Es un Hermano? ¿Es un Hermano? Como lo hace tu falda con tu maquillaje Buenos Aires está vacío esta noche para los dos Con tu maquillaje Buenos Aires está vacío esta noche para los dos Awww, que linda Awww Creo que es canción muy sexy, ¿no? No sé Su voz suena más husky en esta canción, no sé Pero es muy sexy, me encanta Si vos y vos sabés que es lo que me gusta Si vos y vos sabés que esto no me asusta Si yo vine para estar contigo, bailar contigo Pregate toda la noche pegadita conmigo Es muy chill, tranquilo, pero como reggaeton también es muy buena Me encanta Oh, me gusta esa parte Tini, tini, tini Pa' que suene una canción más lenta Que dure más de 2,50 Quiero y simular que no me sé tu nombre Yo quiero conocerte como corresponde Tuki Su voz es muy, muy diferente, muy distinto Me encantan sus tatuajes y su cara Me encanta Míralo, míralo a Tini So cute Creo que mi... Mi bus favorita aquí es su Es él Quiero ponerlo con esta vez Sí Oh, también Discaje Oh, esta parte Esta parte suena como despacito, ¿no? Oh, esta parte suena como despacito Mami, lo nuestro ya estaba escrito Sí 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 Como, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo, no sé, es bachata también Es muy difícil para mí distinguir bachata, salsa y muchos tipos de música latina Sí, es muy difícil, así que avísenme por favor en los comentarios ¿Bachata o no? No sé Probably I'm wrong Bueno, es todo para este video de hoy Si les gusta, no olviden dar un like y suscribirse a mi canal Y dejen en los comentarios qué opinan de esta canción Bueno, chao Chau